y robertito fighter en demon survey new game plus y estamos de vuelta chicos para el que no lo sepa hace como una semana subí un vídeo donde decía que mi nintendo switch se había dañado y era cierto no podía jugar ningún juego así que me desanime y por eso mi canal estuvo como en pausa pero bueno ya está reparada está bien solamente la limpio un poquito pero está como que así que nada volvimos en demon survey porque la verdad chicos yo tenía mucho miedo de perder todas mis series así que bueno hoy esto está como un potente el alumno que voy a bajar esto ok y seguimos aquí con algo que me dice a ese tipo está aquí ok perfecto creo que estoy grabando todo no aquí y aquí y aquí están ahí al comunicia común akuma vimos desconocido así que quisimos evitar que hubiera pero ese enano tiene el talismán de mí o tiene que ser el malo en los seis apagó esta luz para prender y luego está muy potente a luz no con un poquito así de los manadas hoy porque la luz me pega en los ojos y entonces como que ese enano tiene el talismán debido si recordemos que en el episodio anterior es que no me acuerdo tanto pero sé que como que a varias personas se habían perdido cosas a por buenas a hoy se le perdió su anillo y a río se le perdió su boleto de tren algo así gracias a ambos intentamos y acercarnos a él o rayos que les pasa a estos tarados las personas que les perdió esto está muy molesta por haberlo perdido de a lo necesitamos bueno no no hay nada que tenga que te haga cambiar de opinión no nada la coma no creo que tenga intención de devolverlo lo recuperaremos a la fuerza vamos a como si no pretendía ante ese malvado como tú tampoco piensas perder porque hay un combate que tengo ese de hecho creo que este combate no va a ser nada difícil porque como tengo como muy puedo ser wargraymon puede irme súper rápido ok no sé por qué habla gasimón de repente o todos estamos aquí atacando que perfecto evolución vamos con todo vamos con todo porque hagamos esta pelea rápido la taparamos que mover para acá obviamente ok no le llego así a ver gira no irá que por aquí y vamos a hablar con comio esta vivo me preocupas un poco cielos de todos te preocupes por mí bueno gracias a todos de todos te preocupes por mí ok perfecto termina el turno obviamente no con una banda en evolución me gustaría acceder a las otras evoluciones pero bueno no puedo y que ya y que yo creo que significa como que listo que yo creo que donde está el bicho este que muévete como por aquí vamos a ver por favor creo que estoy más cerca haciendo esto ok de reforce le llego no le llego bueno termina el turno ataque mira esto tiene habilidad pasiva caparazón duro aumenta dos rangos el índice de reducción de daño al defender esta cosa nunca la había leído en mi vida y ahora que lo veo como que creo que cada uno tenía su habilidad de que tonto soy no prepara de manera de evolución claro hasta si no porque bueno ataque no creo que le llegue cruz norteña de hecho había un mt aquí había como una cosa que le había enseñado hace tiempo que era como hace un oleaje no me acuerdo cómo se llamaba esa tarjeta me voy a poner aquí perfecto de reforce no ya me acabo ya me acabo con el gozado que no fastidie tanto si era así ni apunté bien o sea solamente fue la onda de expansión que lo derrotó ok ok siento que me veo un poco despeinado pero bueno siempre estoy despeinado así que no importa ok prueba fundamentada tengo un aseo horrible wow ustedes son malos no tú eres el malo que nos robó ah se escapó gracias logramos recuperar todas las cosas que se robó porque estaban aquí no te preocupes muchacho recibió su merecido por meterse con las cosas de Mew ah ahí está se acomodita como también está aquí talismán de Mew mira Mew recuperé tu talismán robado eh mi talismán robado de qué estás hablando se acomodó ayuda a recuperar todas las cosas robadas en serio muchas gracias se acomodó ni la menciones y también te acomodá debes haber ayudado de verdad más bien era con Mew que sabía que eres alguien decente vaya ¿qué pasó? Saki y Framón son ustedes Saki te vio corriendo hacia el bosque Tacoma se asustó y corrió detrás de ti ah sí no se preocupó hubo una pelea pero ya terminó ajá está bien cielo no me dejes sus sustos por cierto Saki acaso te perdí un pañuelo cómo lo sabes me di cuenta de que perdí hace poco pañuelo de Saki esto estaba en lo creo que no tenía eso antes o si lo tenía ok se usó pañuelo mi pañuelo lo recuperaste por mí sí un poco de ayuda de Gomón y los demás gracias estaba muy preocupada estoy subiendo afinidad con todo el mundo ok me hubiera gustado hablar con con Shuhi y así subo más rápido con él pero bueno no lo sabía no me acordaba qué pasó nos atacaron hola Río Kunemon no te preocupes la batalla ya terminó de verdad bueno me parece bien he pasado autobús de Río no sólo eso toma esto es tuyo verdad se usó paseo ok ah el paseo autobús que me regaló mamá al parecer la habían robado así que lo recuperé oh sí eso que pasó cielos me siento tan aliviado eh más afinidad corría ah si tienes razón muchas gracias Takuma no tienes ni idea uff qué bueno que recuperamos todas las cosas valiosas de los demás bueno al parecer solamente podía como que subir afinidad con 3 así que está bien o sea mmm aunque me hubiera gustado más con Río no con Río Subi Subi tipo con Shuhi Aoi y tal vez con Minoru porque a lo mejor estoy un poquito bajitos con ellos pero bueno hiciste un gran trabajo Takuma me da que recuperamos las cosas importantes de todos bueno mmm pues nada qué se va a hacer uff exclamación en el baño ok eh profile con Río está el 62 dios ok 44 con Minoru ok Saki 43 si hubiera salido con Aoi con Kaito con Mew también obviamente si creo que la mejor acción era con Mew Aoi Kaito y Shuhi con esos 4 bueno en realidad solamente puede subir con 3 pero en cierto modo creo que hubiera sido mejor subir con Aoi eh con Kaito y Shuhi pero bueno ya no puedo volver atrás podría si lo vuelvo a jugar pero no, no quiero ok batalla libre recuerdo de Mugen uff vamos al baño a ver qué está haciendo el señorito este especial de Shuhi que me cae tan bien es Shuhi debería hablar con él eh no ok ya ok no puedo hacer nada por aquí ok por qué rayos me sigues pero tengo que estar a tu lado Shuhi para qué de todos modos no puedes hacer nada usa tu cabeza quieres ayuda a alguien más o ve a patrullar ay pero si no estoy contigo entonces ¿quieres culparme por tu inutilidad? no solo eres incompetente también eres un cobarde no no lo soy Shuhi te pasaste Takuma este es nuestro problema no te entrometas entonces tienes que escuchar a Lombon a Lombon tiene razón porque no intentas resolver las cosas hablando para variar bueno si realmente te importa Lombon ¿qué quieres decirle a Shuhi? yo necesito estar con él ¿y por qué no corra peligro si se separan por un instante o si? no es eso no se trata del peligro es solo lo que necesita estar con él qué complicado no sé qué intenta decirnos si ni siquiera te puedes expresar bien eres un completo inútil que palabras tan feas si alguien me hablara así perdería toda motivación aún así su actitud es un problema más grande ¿no? la forma de que ve a Lombon quizás debería motivar a Lombon para que Shuhi lo acepte no le hables así tu puedes Lombon es hora de ser un líder a ver puedo subir con Shuhi que lo trata muy mal ok voy a guardar obviamente porque es necesario guardar ir por el 35 ok creo que el 35 está bien ok y yo creo que la opción correcta era es hora de ser un líder porque esto no es de no es de colérico ni armonía ni nada de eso es hora de ser un líder Shuhi ahora es el momento de mostrar tu talento como líder ¿qué? puede que Lombon sea débil y tímido pero si no le ayudas a crecer grande y fuerte no le demostrarías tu capacidad de liderazgo más venía con Shuhi eso eso es verdad demostraría mi potencial para líder para liderar genial parece que está interesado en liderar quizás cambie un poco ya veo si este tipo es débil solo debo hacerlo más fuerte ¿qué? definitivamente será más fuerte si lo entreno directamente después de todo soy un líder Shuhi ¿qué estás? vamos ven tal como me lo pediste me quedaré contigo ¿de verdad? uy ok eh uy estoy muy iluminado ¿no? ahhhh ok ya ok ya ok ok creo que no esto parece que me están me están interrogando ¿no? ¿dónde estuviste el martes pasado? ok ya voy a prender la luz mejor creo que así no me va tan espectral ¿no? ok sí así luz cálida dios mío estoy iluminado bueno da igual carajo ok ya ya está ok sí está bien Takuma algo en la mirada de Shuhi me asusta a mí también a veces ahora que están juntos tal como lo quería Lokmon ahora pero siento que Shuhi se está llevando las cosas a una dirección extraña eh sí me da un poquito de miedo ok ¿cuánto subí contra el charapastroso este? 31 según yo ya lo salvé ¿no? según yo Shuhi ya está salvado en 31 según yo creo yo la verdad no tengo idea ah me voy para atrás no es mi problema ok ok ya ok uy dios otra vez con Shuhi y Lokmon dios mío qué carajo qué está pasando aquí ah mira Takuma, Shuhi y Lokmon y razón ¿qué hacen en un lugar como este? oye ni siquiera puedes hacer una reflexión ¿crees que eso me dejará satisfecho? pero es difícil no acepto excusas ay dijiste que aceptarías mi entrenamiento así que nada de quejas suficientes flexiones es hora de hacer sentadillas comienza dios mío pero si si el torso es así las patas son así chiquitas como en la base te veo trabajando duro con ese entrenamiento ¿no Shuhi? oh Takuma por supuesto que sí si lo hago más fuerte entonces todos tendrán que reconocerme no puedo imaginar que esto haga más fuerte a un monstruo no son criaturas normales este tipo de entrenamiento solo lo lastimarás es básicamente un abuso me pregunto si puedo hacer que comprenda este concepto debe haber una forma ok ok por si acaso voy a ok qué tal un descanso no funcionará no funcionará esto no es entrenar qué tal un descanso qué te parece un descanso Shuhi aún no todavía tiene energía me refería a ti no a logmon debes ser agotador superior a un entrenamiento tan estricto oh sí supongo que tienes razón me duele la garganta por gritar tanto ok agradezco tu consideración Takuma ¿estás bien logmon? mi voz sí esto debería darle tiempo a logmon para descansar pero es solo temporal debo hacer algo pero qué exactamente no lo sé quién sabe bien de vuelta al entrenamiento muévete más rápido tortuga eso no está bien pobre logmon pero entonces qué es lo correcto en esta situación no lo sé pero ese es el problema no hay respuesta no sé qué hacer pobrecito logmon pobre bebé escuela ok logmon qué dices logmon está agotado logmon está agotado no te exigas tanto esto es muy raro pero logmon hablará hablaré seriamente con Shuhi yo estoy bien puedo hacerlo pero quiero hacerlo quiero ser más fuerte por el bien de Shuhi pero te esfuerzas de esta manera Shuhi es especial para mí yo necesito ser útil para él así pero por eso continuaré logmon comprendo entiendo lo que dice logmon qué por cuánto tiempo planeas organizar 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 por cuánto tiempo planeas organizar vuelve a entrenar bueno tengo que irme algo no lo vas a detener esto es lo que quiere logmon no sería capaz de detenerlo maldición acaso no hay nada que pueda hacer pobre bebé te odio Shuhi te odio te odio te odio te odio te odio ok cuánto subí contra este engendro 7 puntos ok 38 yo creo que ya se salvó este estúpido ya no quiero hablar más con él me cae mal ok ya hay su máquina uy por aquí tantas exclamaciones de repente ok 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 todo el mundo tiene ok yo según en las exclamaciones solamente puedo hablar con tres personas según yo en las exclamaciones a ver a ver con quién me llevo peor tendría que irme con Kaito de hecho o con Mew ok voy a irme con Mew esta es el 18 mira esta se esconde en su comparación ahí está Mew ¿debería hablar con ella? pues sí o sea eso es lo que vamos a hacer aquí no hay nada bueno Mew luego me voy con Kaito está claro lo mal que están las cosas entre Shuhi y Lomo incluso visto desde afuera ¿cómo están las cosas entre Mew? sea común óyese común mira esta no es no es no es una bellota eso quisieras es una no es mágica se volverá el árbol del mundo cuando sea grande y fuerte vaya en serio ¿y estás segura de que deberíamos ver con eso? lo único que digo es que esta cosa está llena de poder ok y luego tenemos mira la piedra del sello ¿qué? ¿esa piedrita? un demonio diabólico está sellado dentro dicen que todavía está vivito y coleando mira todavía puedes sentir una energía maligna en su interior bueno se siente un poco húmeda no lo niego ¿crees que deberíamos tocarla? no te preocupes la mando al límite con mi poder espiritual es increíble Mew jaja ¿qué rayos es esto? oh Takuma Agumon vaya vaya no tenía idea de que eras tan genial Mew ¿verdad que sí? tiene un poder increíble jejeje así es soy genial ahhh Mew le está dando todo un espectáculo aún así debe tener un motivo para actuar de esa forma oye Takuma dime ¿qué opinas de una niña como yo? una niña como Mew de nuevo con esas preguntas tan vagas supongo que es adorarla de una forma rara parece ser popular con ciertas personas la idea de un poder espiritual es bastante genial se ve en varias películas pero ver a Mew fingir de esa forma me parece algo triste debería pedirle que apare deberías detenerte ese poder es genial los raros son adorables ehhh ese poder es genial los poderes espirituales son geniales también me gustaría tener uno más afinidad con Mew sí es decir sí a quién no le gustaría tener un poco de terror en sus vidas claro sí oye si te estás divirtiendo entonces mucho mejor mucho mejor ¿a qué te refieres? diría que luces mejor cuando estás emocionada por algo que te gusta verte feliz en vez de deprimida o triste me hace sentir aliviado ¿o en serio crees que mi sonrisa es la mejor? ahh qué bonita jeje se ve feliz supongo que le gusta que la elogien por las cosas que hace uy eh bueno sabes que Kaito y yo nos mudamos aquí hace muy poco ¿verdad? sí Kaito me lo contó la situación se complicó un poco en el último lugar donde vivimos por eso nos mudamos ¿se complicó? sí se complicó debe entonces Kaito es una constante molestia en mi vida si siempre trata de mantenerse cerca de mí y pide los estribos ante lo más mínimo odio que haga eso así que siempre trato de actuar feliz y despreocupada uy no tenía ni idea bueno parece que el poder espiritual no está ayudando pero no importa si se siente más seguro de actuar de esta forma que con mi antiguo yo más seguro? así que Mew actúa de forma libre y alegre para protegerse ¿sabes? es fácil hablar contigo Takuma espero que volvamos a hablar pronto oigan Siakomon, Agumon, miren esto actúan de manera despreocupada pero incluso Mew tiene problemas que afrontar de hecho sí qué triste bueno hablamos con Mew me quedan dos personas según yo según yo así que me voy a ir con... bueno bueno no voy a hablar con esto porque nada que ver dijimos que con Kaito ¿no? voy con Kaito eh Kaito debería hablar con él, claro que sí, por eso estamos aquí ok, vamos para allá está claro lo mal que están las cosas entre Chuhi y Logmon, incluso visto desde afuera me pregunto si Kaito y Dracmon están bien me pregunto qué estará haciendo Mew ahora, ay no oye, ya van cinco veces ¿y es cinco qué? es la quinta vez que dices eso, ¿quieres que de una especie de complejo? que, ¿tiene algo en contra de un hermano que se preocupe por su hermana? jejeje, no te exesperes, esa niña es tu debilidad más grande bueno, es por eso no te conviene Monasterra, no tendrás dientes para sonreír cuando termine contigo Kaito, vamos Kaito, solo bromeaba contigo y tú traigamos mensajes que a ti no le gusta que este tipo de bromas oh, parece que conoces bien a mi muchacho, Takoma, muy bien quién conoce a quién, no actúes como si supieras todo sobre mí ah, de nuevo está enojado y es verdad, todavía no sé nada sobre Kaito siento que se preocupa demasiado por su hermana, habrá una razón acaso le pasó algo en el pasado, quizás debería preguntar o debería preguntarle qué le gusta de Mew, probablemente disfrutar de ella eh, ¿pasó algo? ¿qué te gusta de Mew? te preocupa bastante uy, no tengo ni idea de qué puede gustarle a este te preocupa bastante, ¿qué pasó? ¿pasó algo? ¿pasó algo en el pasado? ¿qué? ¿y quizás por eso te preocupas tanto por Mew? ay, incluso si hubiera un pasado o algo, ¿por qué debería contártelo? oh, supongo que no lo harías esto no está bien, si lo sigo presionando siento que me dará un puñetazo ¿qué? ¿qué estás haciendo una encuesta? no, es solo que me di cuenta de que no sé nada sobre ti no importa, de todos modos, no te importo eso no es verdad, somos amigos, si te molesta algo estamos aquí para ayudar ah, tampoco estás obligado a hablar si no quieres en serio, si tú lo dices quizás algún día acepte lo que me ofreces claro, cuando quieras acepte lo que me ofrece no guardar ¿qué te gusta de Mew? le voy a preguntar a esa oye, Karito, ¿qué te gusta de Mew? ¿qué? ¿qué clase de pregunta es esa? ¿acaso intentas decirme que te gusta con oye? oye, 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 wow, 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 wow oye, oye, eso está aquí, vamos a estar conversando sigue así, ¿cómo reacciona una siempre pregunta? me preocupa el futuro de mí uy, está bien, entonces, ¿qué me gusta de ella? veamos primero, su aspecto, es pequeña de lo leh esos brazos delgados te dan ganas de protegerla, cuidar de... uy, ¿de qué habla este? creo que está bromeando cuida de ella todo el día, luego tiene unos ojos dorales y su mirada, así que quieras abrazarla su boca es pequeña así como un hámster termina esto adorable como un gato, déjame sola pero luego termina de esa forma eh, Karito, entiendo que eso es más que suficiente gracias por contármelo ah, sí, eso es solamente la punta del iceberg no sé si tú lo dices vaya, jamás había escuchado a Karito hablar tanto ¿verdad? ¿no te parece increíble? sí, te voy a admitir que no esperaba eso esto va más allá del amor fraternal ¡ay, qué miedo! qué perturbador, Karito ¿qué estás haciendo en una encuesta? eh, nada no me importa, ok la verdad me dio un poquito de miedo yo pensé que me estaba burlando como que dije, jaja, no te lo voy a contar pero es que lo que estaba hablando me abrí que su boquita y no sé no, Karito, me das miedo ok no, está tu no profile 35 sí ahora debería irme con Ahoy, de hecho ok vámonos con Ahoy que Ahoy, ¿dónde está? aquí está, justamente al lado según yo que con tres ya no puedo hablar con más nadie Ahoy debería hablar con ella, sí a ver no hay nada aquí directo con Ahoy está claro lo mal que están ok, sí me pregunto cómo estarán hoy, Labramon veamos con estos ingredientes ¿qué te parece un pescado a la parrilla con ensalada? mmm por el valor de su cena no será suficiente sin algo de carne entonces tal vez un sofrito de verduras pero con qué lo condimentamos te ayudaré Ahoy gracias Labramon ¿podrías llevar las verduras a esa caja de ahí? yo me encargo ¿qué haces Ahoy? hola Takuma solo pienso en el menú de hoy quiero ayudar a todos pero esto es lo único que puedo hacer no te subestimes es bastante increíble lo que puedes hacer en una cocina pero me quedo callada cuando debatí claro que no y si digo algo siempre es negativo y al final suelo seguir las opiniones del resto no puedo hacer nada Ay Takuma, ¿qué soy para este grupo? Ahoy está muy negativa debe haber algo para subirle los ánimos ella es amable y muy buena cocinera como una mamá ella es como la mamá del grupo básicamente es seria y conflicto justo como debería ser una presidenta de clase es una mediadora o coordinadora o coordinadora suena bastante genial bueno ok, presidenta de clase coordinadora mamá en buen sentido la chico es una mamá porque es lo que se preocupa por todos cura nuestras heridas cocina y nos regaña cuando hay que rellenarnos mamá en el buen sentido una madre ¿qué? ¿yo una madre? ah, quizás lo estoy simplificando demasiado ¿qué es eso? primera vez que lo escucho una madre es alguien que da a luz no, no, eso, solo eso, no son amables y protejan a todos el solo hecho de que está cerca te tranquiliza ¿te tranquiliza? como decía tu amabilidad la forma en la que nos alimentas todo eso uy jejeje ahoy lo siento, eso es lo que jejeje me hace feliz que piense de mí de esa forma Takuma si, feliz, entonces me parece bien je, mamá hoy como sea, solo tengo que hacer lo que pueda por ahora ya me preocuparé más tarde volveré a mi trabajo gracias por hablar conmigo Takuma no tenía ni idea de que hoy estuviera tan preocupada por su propia identidad aún así no puedo ceñirme a mis nociones preconcebidas a hoy es solo una chica un año mayor que yo, tengo que recordar eso ok, sí, parece solamente por hablar con otras personas cuando hay exclamaciones así que dependerá con quien quiero subir ok, lo escuché a todos pero la voz de Shuhi bueno, escuchamos la voz de Shuhi chicos, pero lo voy a dejar por aquí espero que les haya gustado muchísimo, sé que es un episodio corto, pero creo que ya hablamos con todos los que tenemos que hablar hoy y prefiero seguir esto que escuchamos la voz de Shuhi en el próximo episodio así que nos vemos pronto, chau, bye bye